Generar noticias desde y hacia los pueblos originarios es el objetivo de la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, NOTIMIA. La iniciativa surgió durante tres encuentros sobre comunicación organizados por la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, formada por alrededor de unas 300 comunicadoras de la región. Esta idea fue a través de impulsar unos encuentros de comunicadoras indígenas que hicimos por primera vez en el Centro Cultural España y a raíz de eso llegaron varias compañeras de varios estados de la república. La primera vez éramos como 50 mujeres que se dedicaban a hacer radio, televisión, redes, vídeo y nos vimos en la necesidad de volvernos a reunir y también necesitábamos herramientas de comunicación. Nos reunimos y dijimos vamos a hacer esta agencia, ¿cómo lo vamos a hacer? Tampoco teníamos idea, habíamos ido a encuentros, hay un encuentro digital latinoamericano de periodistas y fuimos y vimos toda la serie de agencias de noticias que existen, tanto locales, nacionales, internacionales. La agencia busca que se visibilicen las historias de las mujeres indígenas. Todas las personas tenemos derecho a usar los medios de comunicación para difundir, para informar. Entonces yo creo que la agencia va para más cosas, esperamos que tengamos un cuarto encuentro de comunicadoras y mujeres indígenas y afrodescendientes. Su primera participación, ya como notimía, fue en abril de 2017, a solo unos días de su creación, en el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas, donde lograron que se abriera y se les encargara un espacio de prensa dedicado a las etnias. Las mujeres colaboran desde sus casas, algunas en varios estados del país e incluso desde el extranjero, para alimentar la página en internet www.notimia.com y un perfil de Facebook. Entonces esta agencia, con todas las compañeras, cada una aporta su diversidad, su forma de ser. Entonces eso permite que haya un enriquecimiento, pero sin duda sigue siendo un gran reto. La mayoría de la gente no sabe que hay mujeres que están luchando por tierra y territorio, por el agua, por la lengua y esa es la labor que nosotras hacemos. Todo enfocado a visibilizar el trabajo también que hacen las mujeres indígenas, tanto en México como a nivel internacional. Porque ya muchos quisieran que no estuviéramos aquí, que no dijéramos este país si es de los mexicanos, pero de muchos tipos de mexicanos, de muchos pueblos indígenas, de 68 pueblos indígenas, más 5 mil comunidades que existen a lo largo del país y estamos aquí. La perspectiva que tenemos es muy grande. Primero lograr consensarnos como agencia, empoderarnos como agencia. Grandes retos es lograr hacer la agencia fuerte, que tome fuerza, que tenga recursos propios, que yo creo que algún día sí tenemos esperanzas de tener recursos propios, porque eso nos permitiría también trabajar con más, a lo mejor con más noticias, con más compañeras, con más libertades de repente. Con información de Isaí Ángeles y Víctor Barbosa e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.